El pelado Trevuc le pegó la paliza de su vida a los K por atacar a Messi y la selección. Un sector del kirchnerismo era básicamente sacar a Milley rápido. Es decir, le copamos la calle a Milley, no llega Navidad porque le copamos la calle. No se pudió. Hacemos el paro general en enero, le copamos todo a Milley y arruga. No se pudió. Después venían los pochoclos, marzo, Navidad, Semana Santa. No se pudió. Che, pero vamos en el Congreso que lo manejamos nosotros, el Parlamento lo manejamos nosotros, no va a sacar ninguna ley. No se pudió. Ahora van con la Iglesia. Vamos a ver si con la Iglesia se puede. En el medio de todo esto apareció Mbappé. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Mbappé dijo en las últimas horas, en la proximidad de que Jean-Marie Le Pen sea presidenta de Francia, una mujer xenófoba, sentó postura muy firme contra Le Pen, el astro y la figura hoy lesionado de Francia, el equipo subcampeón del mundo. Quizás sea la próxima presidenta de Francia. El kirchnerismo vio esto y le agarró los sueños húmedos de que Messi diga lo mismo de Milley. Dice, che, ¿por qué Messi no dice lo mismo de Milley? Dale, Messi, decí algo de Milley. Encima, Messi, el astro argentino, ha dado entrevistas muy interesantes, por lo menos le he visto tres entrevistas muy interesantes, donde no habla de política. Porque es altamente probable que a Messi no le interese sentar una postura política, o porque no la tenga o porque no le interese dejarla trascender. Lo que sea, hay que ser absolutamente respetuoso. Pero el kirchnerismo dice, che, pero si Mbappé se tira contra la centro-derecha, ¿por qué Messi no hace lo mismo con Milley? Lo necesitamos que Messi hable en contra de Milley, porque como no le copamos la calle, no manejamos el parlamento, y estamos todos peleados entre nosotros, ¿qué hacemos? Necesitamos que Messi salga a cuestionar a Milley. Pero Messi no dice absolutamente nada. Y fíjate que hay un sector del kirchnerismo que parece estar enojado con Messi, porque no dice nada de Milley ni del acontecer que se está viviendo en Argentina. Juliana Di Tullio, que pidió poco más que mandar a Loguera a Daniel Scioli, más kirchnerita que Di Tullio no hay. Miren lo que tuiteó. ¿Cómo se extrañó a Armando Maradona? Fin, puso. Fin, fino a la Adorni. ¿Cómo se extrañó a Armando Maradona? Claro, no entienden y no pueden digerir. Primero, que Messi no le haya dado la mano a la cámpora cuando lo quisieron atajar. ¿Se acuerdan cuando le querían hacer una emboscada, cuando llegaron los campeones del mundo? Lo gambetió Messi. Lo gambetió mejor a la cámpora que a todos los franceses. Después no fueron a saludar a Alberto Fernández, a Cristina, a Massa, a nadie. Massa hizo todo lo posible para que Chiquitapia pudiese interceder entre Messi para que se saque una foto y sea presidente. Messi no fue. Y esto yo la verdad que no lo sé, no lo tengo claro. Pero es probable que la selección argentina de fútbol, que el jueves arranca su participación en la Copa América ante Canadá, tenga una visión crítica del gobierno anterior. Puede ser, no lo sé, no lo tengo en claro. Lo que sí tengo en claro es que nunca sentaron postura a favor del kirchnerismo. Y en el medio de todo esto apareció un gran vendedor de humo, gran vendedor de humo, que me gusta mucho más hablando de política que de fútbol. Porque de fútbol evidentemente sabe poco y nada. Ah, de política también sabe poco. Mira, Ángel Capa, míralo, dale. Lo que pasa es que los jugadores de fútbol saben que si opinan en contra del establishment, si opinan en contra de quienes gobiernan actualmente en casi todo el mundo, entonces van a tener un problema. Entonces no quieren ese problema. Porque los que opinan a favor de la derecha no tienen ningún problema. Opinó Batistuta, opinó Tevez, opinó Agüero. Capa mandó a la B a Gimnasio, Huracán y a River, ¿no? Bueno, me parece que sabe más de política que de fútbol, Capa. Lo digo con ironía. Le siguen pidiendo, che, dale. Messi, ¿por qué no? Es un poco esto. Capa, sí, probablemente desde la lujosa suite del Hilton, del Hyatt o de algún hotel Sheraton, porque tiene muy poca calle, ¿sí? Diciendo que en Argentina hay una dictadura y un poco más pidiéndole a Messi que se exprese. ¿Saben lo que pasa? Que el kirinismo ha perdido el rumbo, ha perdido la brújula o trata de buscarla frente a una situación muy incómoda de un gobierno que hace todo lo contrario a lo que hicieron los gobiernos anteriores y que ha desconcertado absolutamente a todo el mundo, sobre todo al kirinismo. Porque, insisto, el plan de un sector del kirinismo, un sector destituyente, el kirinismo era este, coparle la calle, insisto, no se pudió. Coparle la agenda, insisto, no se pudió. Coparle el parlamento, si es un tarambana con 7 senadores y menos de 40 diputados, no se pudió. Entonces ahora, ese sector del kirinismo, que tampoco encuentran los ídolos populares, gente, cuestionando a Milley, porque esa es otra reza para el kirinismo que no entiende. ¿Cómo Franché la banca a Milley si es un ídolo popular? ¿Cómo Messi no habla en contra de Milley si es el principal ídolo popular de Argentina? ¿Cómo los ídolos populares no cuestionan un gobierno de derecha, fascista, autoritario, que está con los millonarios, que atenta contra los pobres, hambreador, dictatorial, etcétera, etcétera? ¿Cómo no lo hacen? No entiende nada el kirinismo en estos momentos, no sabe dónde pararse. Por lo tanto, ahora observan que un verdadero sector de la oposición puede estar, ¿saben dónde? En la iglesia. El periodista habló sobre los llantos masivos de los kirchneristas que están enojados con Messi por no decir nada sobre el presidente ni lo que está ocurriendo en el país. Ahora se sumó a un nuevo papelón nacional, con una campaña popular para tapar las tres estrellas de la camiseta y así mostrar repudio contra el jugador. El pelado atendió al vendehumo de Ángel Capa, que le dijo copia a Berreta de Mussolini a Milley, y también a la senadora de Tulio, que se puso a llorar en Twitter. ¡Suscríbete al canal!